La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Como cada semana nos visita Víctor Ortiz, Meteo de Cartaya, nos adentra en la información del tiempo que nos espera de cara a los próximos días. Buenos días. Buenos días, Mari Carmen. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Pues nada, hemos tenido, si es verdad, una pequeña tregua durante los días pasados, ¿no? Días donde ha hecho más fresco, temperaturas máximas más contenidas en torno a los 30, 32 y mínimas que incluso han resultado frescas por momentos algunos días, bajando incluso de los 16, 17 grados. Decir que todo esto se acaba porque ya esta semana hemos notado cómo han subido las temperaturas a valores ya de 36, 37 grados. Y lo peor es que tiene pinta de continuar, ¿no? Se espera que para la semana que viene incluso se intensifique el calor, fruto de la llegada de una masa de aire continental tropical, lo que es decir, una masa de aire sahariana. Entonces, que lo que provoca es eso, que sigan subiendo las temperaturas. Así que paciencia porque sigue el verano con nosotros. La gente se está quejando mucho, como tú bien dices, en estos días que están subiendo las temperaturas, con lo cual llega más calor y notan que es como un calor pegajoso, que no se va de uno. Sí, 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 es verdad que estos días estamos teniendo, o sea, algunos días, ¿no? Estamos teniendo temperaturas altas, ¿no? Y también unos niveles de humedad altos. Entonces, lo que provoca es una sensación de calor pegajoso, ¿no? Te puedo decir que días de 34-35 grados con una humedad del 40-45%, pues quieras que no, también se nota, ¿no? O días de 29 grados con 70% de humedad. Al final, lo que provoca es una sensación térmica de bastante calor, ¿no? De mucha más temperatura. Y nos decías la semana pasada, bueno, pues van a bajar un poco las temperaturas. Ahora nos dice, van a subir un poco las temperaturas. Ahora, ¿la máxima que vamos a rondar? Bueno, bajar, bajar, ¿no? Notamos ese alivio, como he dicho antes, durante 3-4 días. Pero lo cierto es que nos ha durado poco. Las temperaturas este fin de semana van a rondar los 36-38 grados, zona de prelitoral. Hablo, por ejemplo, de Cartaya, ¿no? Y más localidad de prelitoral. Y sí es verdad que allí, a pie de playa, donde no llega el Terral, donde va a haber suroeste, pues las temperaturas se van a quedar más cortas, ¿no? En torno a los 31-33 grados. Si hablamos un poquito de la zona del interior, como puede ser Andévalo, el condado o la sierra, pues las temperaturas van a ser más altas. Y se esperan valores en torno a los 38-39, 40-41 grados. Y con visos de empeorar la próxima semana, como he comentado anteriormente. Todas estas previsiones las pueden seguir en determinadas horas del día a través de tus plataformas tan digitales. ¿Dónde podemos encontrarte, Víctor? Pues me podéis encontrar en las cuatro redes sociales de Más Tendencia ahora mismo, como son Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok, con el nombre de Meteo Cartaya. No tiene complicación ninguna. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un mes de agosto, donde las temperaturas de noche van a tener relación con las del día o para nada. Bueno, lo normal ahora es la primera quincena, porque ahora estamos en Canícula, que es el periodo más caluroso del año, por estadística. Lo normal es que las temperaturas mínimas oscilen aquí en torno a los 20-22 grados. Por lo tanto, son mínimas que son algo sofocantes para conciliar el sueño. Y las máximas, como he comentado, pues se esperan eso. Se esperan bastante cálidas, en torno a los 35-40 grados. Así que hay que tener paciencia. Veremos qué ocurre en la segunda quincena, pero ojalá podamos por fin hablar, como suele ser habitual, de una progresiva bajada y normalización de las temperaturas. Pues la situación de los embalse sigue siendo crítica, cada vez más. No llueve, estamos en verano. Era algo que ya sabíamos. Y partíamos de una situación muy mala cuando terminó el periodo de lluvia. Así que los embalses ahora mismo se encuentran al 36% de media en el conjunto de la provincia de Huelva. Luego, dentro de la provincia, pues hay disparidades. Hay embalses que están mejor, como puede ser, por ejemplo, el Chanza. No está bien, pero está mucho mejor que otros que tenemos en la provincia. No sé si está al 38-40%. Pero luego vemos los embalses, por ejemplo, de Aracena o de Zufre, que aunque abastezcan a Sevilla, son embalses que, bueno, están en la provincia de Huelva, ¿no? Y por eso toca hablar de ellos. Y esos embalses, por ejemplo, están al 10-15%. Entonces, o por ejemplo, el Piedras, que está al 70%, si no me equivoco. Por eso te digo que dentro de la provincia hay disparidades, pero en general el nivel de los embalses es bastante bajo. Conclusiones, que vayamos donde vayamos, si nos quedamos en Huelva, vamos a pasar calor. Pero si nos están escuchando y quieren irse a pasar, ¿qué te digo yo? Pues un fin de semana, tres o cuatro días en el mes de agosto. ¿A qué punto de Andalucía o de España nos deberíamos de ir? Si queremos decir, tengo frío. Pues frío, como no te vayas a hacer la nevada, va a estar complicado, ¿no? Pero si queremos huir de las altas temperaturas y tener unos días agradables, pues la zona del Estrecho, la zona de todo lo que es Algeciras, la línea de la Concepción, toda esa zona de Cádiz, pues va a tener levante. Y aunque va a ser un viento molesto, pues las temperaturas se van a quedar a raya, porque ese viento lo que hace allí es refrescar. O si no, también son las costeras de Málaga, donde han pasado mucho calor, pero a partir de ahora van a bajar las temperaturas un poquito y se va a poder llevar mejor lo que es el calor, ¿no? Zonas de costa de Málaga, de Granada, de Almería incluso. Son las zonas que más recomendaría yo ahora, por así decirlo. O si queremos viajar un poquito más, pues Islas Canarias, por ejemplo, que allí la verdad es que el clima es envidiable y las temperaturas de primavera ahora mismo. Bueno, pues la verdad es que nos has hecho una ruta que igual cogemos ocho o diez días y vamos a todos esos lugares. Víctor, nos vemos la próxima semana. Muy bien, hasta luego. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de nueve a una. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.